Otra parte del fútbol, claro, era la pregunta que iba con más fotos, pero, desmentime o afirmame, pero estuve leyendo e investigando, ¿es cierto que te gustaría, o no sé si estudiaste o no, el tema de Derecho, Abogacía? No, me gustaba, antes mi sueño era ser abogado, cuando tenía de 12 hasta, sí, hasta que me fui a Asunción, hasta 15 años yo trabajé, digamos, en la Fiscalía. ¿En serio? ¿Trabajaste en la Fiscalía? Sí, con el doctor Plano Agrio, en San Juan Bautista. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal esa experiencia, Lauro? Hasta ahora tengo contacto con la mayoría porque son de mi ciudad conocido. La historia es porque mi hermano mayor, digamos, como que mi hermano mayor trabajaba en la Fiscalía y cuando él ya no trabajaba, como que iba dejándole, le dejó a mi hermano al otro, al del medio, el trabajo, y cuando mi hermano dejó el trabajo, me dejó a mí, pero así como que, y no, yo trabajé mucho tiempo, a mí me gustaba luego, o sea que me interesaba, ya, qué sé yo, me iba hasta en los allanamientos, no, hacía notificaciones, hacía ya hasta desestimaciones, ya me faltaba hacer solo imputación y eso no vaya, acusación y eso no vaya. No, pero la verdad que me gustaba mucho y como que la idea era esa, o sea que seguir, digamos, terminar mi colegio y entrar en la facultad y todo eso y hasta ese sueño y ahora seguramente que algún día se va a dar, ¿verdad? O sea, pasa que un poquito para hacer por internet y todo eso es, una carrera no, no digamos, fácil, más y viajar y no te queda tanto. Que pucha, tenés esos libros hermano que tienen 500 hojas, no, no es joda. Pero mirando así, viendo algunos abogados así, digo, tira, chueve, ah, por qué ese abogado. Pero bueno, para el estudio, exacto, así mismo es.